El surlo Dilmer Mejía es el primer Nica ya en firmar contrato para jugar invierno en una liga fuerte, ya que lo hizo con los bravos de Margarita del circuito venezolano. Dilmer viene de estar fino en la liga de verano de Venezuela, con los campeones senadores de Caracas, con quienes tiró para 3.03 de efectividad en 7 juegos, 6 aperturas además de ser muy clave en las fases finales. He estado saludable, he estado trabajando para esforzarme más y tener mejores resultados. Y gracias a Dios, bueno, tenía el contrato para México, no se me dio para México. Ahí nomás me salió para Venezuela y bueno, fui a Venezuela con el objetivo de poder hacer buen trabajo y poder jugar invierno allá, que el año pasado igual yo estaba buscando puertas, estaba tocando puertas, perdón, y no se me dio. Gracias a Dios se me dio la oportunidad y fui a Venezuela igual a trabajar duro y mira los resultados que tuve y ahora voy de regreso para allá. Porque yo aspiro a más, me entiendes, a como te dije, mira Venezuela, yo fui a jugar verano y yo aspiraba a jugar invierno. Dilmer cuenta de cómo tomó el haber quedado fuera tanto de la organización de Atlanta como la de los White Sox y de tocar puertas para jugar en una liga de mejor nivel como la de Venezuela. Tomé bien, la verdad que bueno, con Atlanta duré los siete años lo del contrato y bueno, no tuve ese chance, me entiendes, para subir más arriba. Y nada, yo considero que yo hice buen trabajo en Ligas Menores. Y bueno, igual fui con Guayzó, igual no tuve muchas oportunidades porque estaba full, Guayzó estaba full. Y nada, yo lo tomé tranquilo, ya, el veíbol no se acaba. La velocidad de aquí no es el promedio de Venezuela, me entiendes. Allá había pitchers que salían tirando 95, 96, personas que jugaron en grandes ligas dos años, un año y estaban jugando ahorita la liga de verano para conseguir chance para la de invierno también, me entiendes. Entonces, era una competencia y para ellos me imagino que eso se les hizo más difícil, me entiendes. Porque de estar jugando acá e ir a Venezuela a ver a un picheo más fuerte, fue más complicado para ellos. Y mientras que yo no, me entiendes, yo siempre he enfocado, yo siempre he enfocado en tirar extra y controlar los picheos rompientes también, que es lo importante. El surleonés reconoce que no se ha rendido en busca de mantenerse como uno de los mejores brazos del país, pues ha sido par de veces miembro de la selección sub-23 y recientemente se valora como uno de los brazos fijos de la selección mayor. Bueno, mira, al equipo que yo fui, que senadores de Caracas, ahí estaba el gerente de Caracas, de Leones de Caracas, del equipo de invierno, estaba el gerente de Margarita, los bravos, y estaba el dueño del equipo, era otro también, que era, que va a ser gerente este año de otro equipo. Entonces, estaba ahí, me entiendes, y todos estaban encima de mí, estaba haciendo buen trabajo, y, pero Margarita, que se llama Ives, se llama, él fue, él me contactó y me dijo, mira, ven, metes mano, me dice, ha dado buen trabajo, yo te contrato para la liga de invierno. Ese fue el objetivo, y, bueno, antes de venir para acá, yo firme allá. ¿Ya intentó ser listo? Sí, sí, yo me quería venir aquí a Nicaragua con un contrato de invierno, que era lo que yo aspiraba, y gracias a Dios se me dio. Mejía se convierte ya en el primer nick en estar fijo en una liga de invierno, de las afiliadas a la Serie del Caribe, y fue uno de los cuatro pinoleros que estuvo en verano en Venezuela. Por ahora se concentra en ser parte fundamental de la rotación de los Leones de León en las fases finales del Pomares.